En la tarde de hoy, la OEA ha convocado a Asamblea Extraordinaria para el 1 de junio, miércoles entrante, para el reingreso de Honduras a la Organización de Estados Americanos. Yo voy para Washington el lunes de la semana entrante. Tenemos el martes el diálogo de alto nivel con los Estados Unidos, en donde tenemos varios temas, medio ambiente, educación, ciencia y tecnología, derechos humanos. Vamos con una delegación grande, unas 35 personas. Yo tengo en la tarde una bilateral con la secretaria de Estado Hillary Clinton. Y el día miércoles entonces es la Asamblea Extraordinaria de la OEA. Yo debo recibir por parte de la Fiscalía la solicitud para hacerle a Panamá por la extradición. La Cancillería no es una instancia decisoria. Yo simplemente cumplo con mis obligaciones de tramitar esta solicitud de extradición a Panamá. Si Panamá, lo que Panamá haga es independiente de la relación que tiene con nosotros. Nosotros, nosotros además somos unos respetuosos de la figura del asilo. Hemos tenido asilados, tenemos asilados. Así que lo que yo sí voy a tratar de prevalecer es la relación con Panamá, que para nosotros es muy importante independientemente de la decisión que tome la República de Panamá. El asilo está dentro del derecho internacional y por lo tanto nosotros lo respetamos, porque además lo hemos tenido y lo hemos ejercido. Mal haríamos en no respetarlo.